Bienvenidos a la edición semanal de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Eric Jarkin y hoy vamos a hacer un recuento por las principales noticias acontecidas toda esta semana no sólo en el ámbito nacional también internacional y comenzamos los debates que se efectuaron durante esta semana dejaron la impresión de que los candidatos se preocupaban más por atacarse que por mostrar propuestas para un eventual gobierno para los analistas este tipo de actitud podría hacer que el número de indecisos aumente de cara a las elecciones del próximo 3 de abril durante esta semana se realizaron dos debates y la tónica de estos fue la misma los ataques entre ambas candidaturas se observan en los espacios donde se supone deberían de exponer sus propuestas los expertos en temas políticos califican la campaña que realizan en este momento como insípida y poco creativa lamentablemente no se están capitalizando de la manera positiva es decir el tratar de buscar elementos de diferenciación en clave negativa lejos de contribuir a ese propósito de darle insumos al elector lo que puede estar provocando es más bien que este último se desincentive se decepciona aún más y refuerce la imagen que de acuerdo a estudios de opinión en una amplia mayoría tienen poco favorable hacia los dos que hoy aspiran a la presidencia los cuestionamientos y recriminaciones entre los aspirantes a la presidencia son constantes y ambos se culpan de esto los analistas políticos aseguran que esto puede ser contraproducente y puede hacer que aumente el abstencionismo al sentir que no hay simpatía por ninguno de los candidatos se ha mostrado en las encuestas que el apoyo a los candidatos se da más que todo por la poca simpatía por alguno de los que están en la contienda y esto puede afectar la futura administración por la poca legitimidad que podría tener por ejemplo en este caso en las últimas semanas en particularmente en lo que a don rodrigo chávez se refiere básicamente todo ha girado en torno a si su financiamiento eso no conteste con el ordenamiento jurídico vigente en el caso del señor figueres en algún momento pues un un viaje a república dominicana que él ha reconocido que fue un error en no haberlo comunicado con la suficiente anticipación también fue lo que copó por decirlo así la atención mediática por ahora habrá que esperar si los debates que vienen para la próxima semana el ambiente cambia y se muestran las propuestas el juicio por demanda civil contra la iglesia católica y el arzobispo de san jose monseñor rafael quirós por la responsabilidad en el caso de los supuestos abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote mauricio víquez inició este viernes tres de los denunciantes demandaron a la iglesia por 100 millones de colones cada uno el juicio civil en contra de la iglesia católica se desarrolló en el tribunal segundo colegiado de primera instancia civil en san jose una de las presuntas víctimas de la excura mauricio víquez lizano por aparentes abusos sexuales demandó por la suma de 100 millones de colones a temporalidades de la arquidiócesis de san jose a monseñor jose rafael quirós quirós y a la conferencia episcopal ellos denunciaron que la iglesia católica omitió resolver las denuncias que interpusieron en los años 2002 y 2003 por los supuestos abusos sexuales cometidos por víquez lizano él conoció debió a voz las denuncias presentadas por varios de los muchachos denunciantes en este caso y las mismas en ningún momento fructificaron ni hizo absolutamente nada por ellas hasta el año 2019 donde no le quedó más alternativa que de alguna manera expulsar al cura víquez lizano de la iglesia o sea 17 años después y que lo pasaran de posición en posición fue cuando se dieron las oportunidades de que la iglesia católica tomara las acciones pertinentes del caso el arzobispo jose rafael quirós quirós fue el primero en brindar su testimonio al salir de la audiencia rechazó que la iglesia católica ocultó u omitió las denuncias planteadas pero además aseguró que para la época de los hechos él era vicario general y no tenía poder de decisión yo no tomé decisiones no tomaba decisiones no tenía la potestad para hacerlo y este en ese momento quien tomó las decisiones lo hizo de acuerdo a la información que recibió y de acuerdo a lo que a lo que consideró oportuno en ese momento y la decisión que tomó fue de este retirar al señor mauricio víquez de la parroquia antes de iniciar el juicio la iglesia se opuso a la cobertura de la prensa dentro de la sala del debate a pesar de que se trata de una audiencia oral y pública el artículo 2.10 del código procesal civil lo permite el proceso será de conocimiento público salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal lo decida de oficio o a solicitud de parte cuando por circunstancias especiales se pueda perjudicar los intereses de la justicia los intereses privados de las partes o los derechos fundamentales de los sujetos procesales la oposición no se debe a que se quiera ocultar nada es simplemente que la parte contraria ha utilizado la prensa y los medios como una palestra para dar a conocer los hechos que ellos tienen como teoría como si fueran ciertos entonces lo que no quisimos es que esa manipulación se siga llevando a cabo entonces preferimos que la audiencia se lleve a cabo en la sala de audiencias y no en los tribunales para la defensa legal del arzobispo las causas están prescritas este es uno de los tres juicios civiles que se desarrollarán porque son tres denunciantes el cantón de cañas en guanacaste recibió la planta potabilizadora más moderna del país por parte de la IA y la república popular china con esto los riesgos por contaminación con arsénico y la falta de agua por problemas de bajo caudal en las fuentes quedan en el pasado para varias comunidades en cañas el proyecto cañas bebedero tuvo un costo de 9 mil 815 millones de colones donados por la república popular china y el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados el AIA equipó la planta y aportó el personal que la opera para brindar agua potable a unas 37 mil personas de las comunidades de cañas, palmira, san miguel, bebedero y porosal las obras incluyeron la construcción de una planta potabilizadora de filtración rápida con tecnología de punta capaz de procesar 126 litros por segundo además se instalaron 13.5 kilómetros de tuberías de conducción que incluyen el trayecto desde la planta hasta el tanque de almacenamiento y luego hasta la red de distribución de la comunidad en una eventual segunda etapa la planta tiene la posibilidad de ampliarse a 156 litros por segundo ha sido un esfuerzo del AIA junto con otras instituciones ha sido un esfuerzo con el gobierno local y muy particularmente ha sido un esfuerzo entre dos países amigos como son Costa Rica y China y un gran agradecimiento que tenemos para con el pueblo de China para con su gobierno, para con su presidente y sus representantes sepan que siempre desde Cañas y desde Costa Rica se les llevará en el corazón con muestras de agradecimiento por lo que ha sido esta obra como punta sepan que estamos muy agradecidos y eso será siempre, siempre habrá un vínculo especial con la finalidad de almacenar más agua potable para las comunidades las asadas de ocho cantones del país se beneficiaron con la donación de tanques además se instaló en Curridabat la primera estación de recarga de agua del país unas 80 mil personas de 12 comunidades de Golfito, Cotobrus, Paquera, Buenos Aires, Atenas, San Ramón, Alajuela y Acerrí se beneficiaron con la donación de tanques que hizo la empresa Fisco la líder comunal de la Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados los comunales de Huerta Forco, de Acerrí y también el líder de la asada Gutiérrez Brown, manifestaron que trabajan con recursos limitados ya que las tarifas por el servicio son para brindar mantenimiento a veces las asadas tenemos el limitante de que queremos hacer proyectos o sea queremos hacer un tanque grande pero tenemos que buscar la forma de financiarlo o que algunas empresas nos puedan hacer este tipo de donaciones porque parte de las asadas con los fondos que recibimos mensuales es muy difícil, los montos que se reciben son muy escasos para poder hacer este tipo de proyectos, entonces el que la empresa privada se comprometa y quiera hacer este tipo de proyectos y este tipo de donaciones con las asadas es muy valioso y es muy importante En una zona, nosotros estamos divididos en cuatro zonas o nos dividimos en cuatro grandes zonas pero en una teníamos un especial problema con lo que es el abastecimiento porque el almacenamiento que había para esta zona en un tanque de 300 mil litros no estaba dando abasto Si por alguna razón había que sacar la planta de operación o había alguna fuga o algo, el abastecimiento ahí en tres horas ya no había agua La directora de Relaciones Corporativas de esta empresa privada explicó que la intención de la donación de los tanques de acero inoxidable es que las asadas eleven sus capacidades de gestión hídrica En el país hay más de 2 mil asadas y siempre el tema de infraestructura es un reto Con esta donación estamos impactando a 12 comunidades y más de 80 mil personas a lo largo del territorio nacional llevando agua en cantidad y calidad merecida Y siempre en el campo de agua en Curridabad se instaló la primera estación de recarga que permite rellenar las botellas con agua indicó el presidente ejecutivo de acueductos y alcantarillados El reino de los países famosos quienes han donado unos dispositivos para los espacios públicos que permiten ahorrar el uso o evitar más bien el uso del plástico mediante un dispositivo que permite cargar las botellas de agua en el espacio público Datos de las Naciones Unidas indican que 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable Por esa razón en el Día Mundial del Agua el lema fue Áreas subterráneas a ser visible lo invisible Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de las noticias de 13 Costa Rica Noticias su edición semanal Estás viendo la edición semanal de 13 Costa Rica Noticias La Unión Nacional de Gobiernos Locales alerta sobre una posible estafa Están utilizando su nombre, logos y hasta rostros de los funcionarios para pedir dinero a las personas a cambio de servicios municipales que ellos no ofrecen La presunta estafa inicia con mensajes de WhatsApp Los delincuentes contactan a las personas indicando que pueden ofrecer los servicios de exoneración de impuestos municipales declaraciones juradas de bienes inmuebles y servicios urbanos algo que la Unión Nacional de Gobiernos Locales no ofrece desde noviembre anterior iniciaron estas acciones delictivas pero ahora ya no solo usan WhatsApp sino que también clonaron los números de teléfono y llaman a las personas con lo que parece ser las oficinas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales Los trámites que están ofreciendo son tres el tema de declaración jurada que las declaraciones juradas de las municipalidades las municipalidades hacen declaraciones de bienes inmuebles ¿verdad? y en materia de exoneraciones y patentes también ¿verdad? entonces al parecer tienen las bases de datos ¿verdad? de las municipalidades en el sentido de que localizan a la persona con el nombre completo, apellido, número de esa duda y les dan informaciones de sus fincas informaciones de los planos ¿verdad? entonces hacen creer a la persona de que es cierto por lo fidedigno de los datos que le estoy dando ¿verdad? no sabemos cómo tiene este tipo de personas toda esta información ¿verdad? estos supuestos estafadores utilizan números de teléfono de la UNGL fotos de los funcionarios y logos en los whatsapp para hacer creer a las víctimas que son comunicados de la misma Unión Nacional de Gobiernos Locales por eso en las últimas semanas percibieron un aumento de llamadas de personas que los contactan para informarles de lo que está sucediendo solo entre este martes y miércoles la Unión Nacional de Gobiernos Locales recibió 20 llamadas de advertencia más si tenemos muchas llamadas telefónicas alertándonos de lo que está sucediendo el día de ayer tuvimos cerca de 15 llamadas telefónicas es demasiado para un solo día ¿verdad? hoy hemos tenido también llamadas esperemos que no se haya logrado consumar ninguna estafa ¿verdad? pero lo que hicimos de manera responsable fue interponer la denuncia judicial respectiva e instar a la población a que denuncie este tipo de actos también en enero anterior interpusieron la denuncia en el OIJ pero ante el incremento es que están alertando a las personas de la estafa por el momento desconocen si alguien cayó en esta estafa y de cuánto podría ser el perjuicio económico 120 mil dosis de vacunas pediátricas de Pfizer llegaron este jueves al país la prioridad de las autoridades es dar cobertura total de los menores que ingresaron a clases presenciales pues el país cuenta con dosis suficientes para suplir la tercera dosis de los ciudadanos pendientes del refuerzo al día de hoy se han recibido semanalmente vacunas durante 15 meses cerca de 12 millones 800 mil dosis han arribado por compra o donación de Naciones Amigas se destaca que en el grupo de edad entre los 5 y 11 años se han aplicado más de 417 mil dosis más de 100 estudiantes de colegios técnicos de todo el país se benefician con los encuentros tecnológicos que organiza CEDES Don Bosco la inscripción para participar en esta competencia tecnológica inicia el próximo lunes 28 de marzo los jóvenes de colegios técnicos podrán desarrollar su creatividad en los encuentros tecnológicos que organiza CEDES Don Bosco este año las inscripciones estarán abiertas del próximo 28 de marzo al 8 de abril en especialidades como electromecánica, electrónica y electrotecnica para los estudiantes esta es una gran oportunidad de competir a nivel nacional con sus proyectos tecnológicos apoyados por diversas empresas nosotros participamos en el encuentro de CEDES Don Bosco la experiencia que obtuvimos en esta competencia es realmente inigualable los retos que se presentaron, las habilidades que adquirimos, el trabajo bajo presión la habilidad de aprender a utilizar nuevas herramientas así como grabar nuestros videos, que fue nuestro mayor reto enfoques de luz, que darle a la calidad de la cámara fueron retos realmente grandes poder mantenernos con una actitud realmente adecuada pero ante eso también hubo un reto a la hora de realizar la maqueta la programación de Alexa la instalación de los circuitos inteligentes y realmente es una experiencia única en el 2021 los ganadores de los primeros lugares fueron los alumnos del Colegio Vocacional de Artes y Oficios del COBAO Diurno que está ubicado en Cartago el Colegio Técnico Profesional Ciudad de los Niños también en Cartago y el Colegio Científico Costarricense de Zambito En este caso, Mercedes, Don Bosco y nuestras empresas aliadas trabajamos en conjunto para tratar de llevarles tecnologías de última punta a los estudiantes, tecnología actual que están usando las empresas para que ellos adquieran destrezas en este equipamiento el proceso es muy sencillo ellos inscriben, llegan a un proceso de capacitación muchas veces nos pasa en esta actualidad que tenemos hoy en día que nuestros colegios técnicos no tienen el equipamiento tienen equipamiento muy viejo, no tienen equipamiento muy nuevo la idea es, con esas empresas tratan de llevarles el último equipamiento de tecnología la última tecnología para que ellos la aprendan a usar y aprendan a adquirir destrezas con esos equipamientos y puedan desarrollar un proyecto donde duran un mes desarrollándolo y vienen aquí a Mercedes, Don Bosco, en un evento de un día donde tienen que explicar a jueces el proyecto que realizaron y todas las etapas que tienen que realizar para tener el proyecto al final Ahí me reto 80 grabados de los pintores españoles Francisco de Goya y Salvador Dalí llegaron al país y se exhibirán en el Museo de Jade a partir del 22 de abril la exposición denominada Del Capricho al Disparate llega a Costa Rica gracias a un trabajo interinstitucional liderado por la Embajada de España el Instituto Nacional de Seguros y la Fundación Universitaria Iberoamericana Funiver Las obras que se presentarán en abril en el Museo de Jade son los llamados Caprichos del pintor español Francisco de Goya una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII burla a la nobleza y el clero que posteriormente Salvador Dalí metamorfeó añadiendoles dibujos propios del subrealismo daliniano acercándolos al disparate de allí el nombre de la exposición Del Capricho al Disparate para el Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros es un enorme placer y nos sentimos muy contentos realmente de recibir esta obra cultural pocas veces tenemos la posibilidad de estar tan de cerca con un trabajo realizado por dos grandes artistas Francisco de Goya y Salvador Dalí vamos a tener la posibilidad de apreciar estas obras a partir del 22 de abril así que esperamos que aprovechen estas oportunidades que desde ese esfuerzo cultural que hacemos los museos realmente está para que sea nos apropiemos realmente de este espacio de estas obras y de esta muestra cultural que nos llega a Costa Rica Goya y Dalí del Capricho al Disparate demuestra que el arte es embajador de la cultura conecta, comunica y une separando diferencias y diversidad ya falta poco para que pueda disfrutar de todo su esplendor vamos a una breve pausa y ya continuamos con más noticias semanales Continúan las noticias semanales aquí en 13 Costa Rica Noticias la comisión de asuntos jurídicos archivó el proyecto de ley que pretendía poner impuestos a la lotería esta iniciativa forma parte de la agenda que negoció el gobierno con el Fondo Monetario Internacional la cual se complica cada vez más la agenda que negoció el gobierno de la república con el Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito de 1778 millones de dólares que buscan solventar las finanzas públicas se complica cada día más en el congreso y es que en esta ocasión los diputados que integran la comisión de asuntos jurídicos enterró de manera unánime la iniciativa que mantenía un proyecto de ley que pretendía grabar los premios de la lotería bueno el hecho de que se archive implica que el proyecto ya deja de tener posibilidades de conocerse dentro de los diferentes órganos de la asamblea legislativa al archivarse este expediente ya queda por así decirlo muerto donde no se le pueden hacer mociones ni puede ir a plenario prácticamente ya con esta decisión que toma la comisión de asuntos jurídicos ya el proyecto pierde absoluta vigencia dentro de la corriente legislativa de este primer poder de la república para los legisladores este proyecto de ley iba a traer problemas severos a las instituciones que reciben dinero de la junta de protección social este proyecto de ley no venía a resolver sensiblemente la situación financiera que se le estaba prometiendo al fondo monetario internacional pero si venía a golpear a la junta de protección social a la serie de programas importantes de bien social que financia la junta de protección social con la compra de los pedacitos de lotería ya la junta de protección social había hecho serias advertencias del impacto que esto iba a provocar diferentes organizaciones también que se benefician de ese apoyo también vinieron a hacer varias advertencias y el gobierno nunca tuvo una intención de buscar al menos un equilibrio en el que permitiera justificar ponerle impuestos a billetes de lotería que generaran premios elevados desde el gobierno lamentan la decisión de los legisladores y aseguran que este había sido un acuerdo en las mesas multisectoriales desde que se dio el proceso del diálogo multisectorial se estableció un acuerdo en donde todos los sectores participantes propusieron que se solicitara al poder ejecutivo la elaboración de un proyecto que eliminara la exención de los premios de lotería y que además se aprobara el proyecto de lotería ilegal es precisamente con este proyecto de ley que los diputados y las diputadas han archivado que se expresaba la voluntad del acuerdo multisectorial en donde se identificó una forma de contribuir a la ruta de consolidación fiscal lamentamos esta decisión porque sabemos que era una decisión que podía implicar una medida progresiva y que además reflejaba la voluntad de quienes participaron en un proceso que siempre estuvo comprometido con buscar alternativas para aliviar la situación fiscal de nuestro país el plan pretendía establecer un impuesto del 25% a los premios de lotería que superaran los 225 mil colones con una campaña denominada las que ya no están el inamo busca hacer conciencia sobre el incremento de femicidios y violencia que viven las mujeres en nuestro país del 2007 al 2021 400 mujeres fallecieron en Costa Rica producto de un femicidio estas siluetas las podrá encontrar en el parque central de San José de hoy y durante tres semanas más son 15 figuras que representan a 15 mujeres que fueron asesinadas el año anterior se trata de la campaña denominada las que ya no están que busca hacer un llamado vehemente a la ciudadanía para disminuir los hechos de violencia por condición de género la actividad también fue aprovechada por la jerarca del inamo para solicitarle a los diputados la aprobación del expediente 22.872 del proyecto de ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio es una reflexión para recordar que estas mujeres siguen estando presente en nuestros compromisos institucionales una reflexión para la sociedad costarricense en aquellos actos violentos que tienen que ser frenados cualquiera que sea su naturaleza es también un acto para solicitarle a la asamblea legislativa nos apoye para que sus familias hijos e hijas y personas cercanas puedan contar con una reparación de parte del estado es decir un apoyo concreto para que tengan un ingreso para que tengan atención prioritaria en el sistema de vivienda en el sistema de salud y en el sistema de educación es un esfuerzo que le solicitamos a la asamblea legislativa porque el proyecto que ha sido truncado no puede extenderse a las personas cercanas y a sus familiares además de otros apoyos gráficos las personas que transiten por el lugar verán información sobre los femicidios ocurridos en el 2021 y recibirán una iniciativa buscar ayuda así como denunciar al 911 si es víctima de algún tipo de violencia hoy varias instituciones hemos unido esfuerzos para presentar una muestra una muestra de siluetas de mujeres que fallecieron por femicidio el año pasado en el 2021 mujeres que físicamente no están pero cuya presencia se hace cada vez más grande llamándonos a la memoria a la conciencia a la reflexión de qué fue lo que pasó qué fue lo que salió mal en nuestra sociedad para que ellas hoy no nos puedan acompañar estamos brindiendo homenaje y tributo también a sus familias y queremos con esta muestra en el parque central hacer un llamado que irradie a todo el país ojalá esta muestra pudiera estar en todos los parques de Costa Rica para que todos puedan detenerse a mirar las historias que están en estas siluetas las vidas que ya no están detrás de estas siluetas y qué podemos hacer cada uno en nuestro metro cuadrado para evitar tener un solo femicidio más en el país del 2007 al 2021 400 mujeres perdieron su vida a causa de femicidios según los datos del observatorio de violencia de género contra las mujeres la campaña es impulsada por el INAMO el ministerio de justicia y paz y la municipalidad de San José gracias por habernos acompañado en esta edición de 13 Costa Rica noticias semanal soy Erick Jarkin muy contento de haber compartido un poquito de su fin de semana si no alcanzó a ver todas nuestras noticias lo invitamos a consultar nuestras redes sociales que estén muy bien nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.